Hola, ¿qué tal? Soy Laura Cuadros, diseñadora de moda y profesora de figurinismo. Hoy Lorena me ha invitado al Yokey Plaza, a la tienda de Diesel, para ver qué novedades nos tienen. ¿Cómo definirías tu esquina? ¿Eres una persona que sigue la moda o nada que ver? No, no la sigo porque no siempre todo nos queda bien. O sea, no todas las tendencias te van a quedar bien. Y aparte flacator es un palito, o sea, altísima y flaquísima. ¿Cómo sabes? Como mi versión, pero más grande. ¿Cómo generarle volúmenes a tu cuerpo? De hecho, tienes ese conocimiento, ¿no? Sí, yo uso bastante drapeado o a veces estampado de repente en esta zona para realizar un poco lo que no hay. Y bueno, sí, bastante cosas apretaditas. Con estas flaques en verdad te puedes poner como que abrigarte y jugar con layers, que era un poco ver cómo podemos armar luxe así consigo ahora. Sí, exacto. Dísel se presta bastante para eso. Lo que me gusta de Dísel es que sus prendas, o sea, todos los tops son bastante delgados, o sea, se presta para hacer capas y no hincharte tanto. Claro. Bueno, vamos a ver acciones más formales. ¿Qué tal? Sí, vamos. Dísel es no divide. Dísel es no divide. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!